Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Legend of Mushroom y señores se nos vinieron los Juegos Olímpicos a Legend of Mushroom Si señores tenemos un evento conmemorativo de los Juegos Olímpicos que, bueno no les puedo mostrar el documento pero les voy a hablar todo lo que se viene Va a empezar todo a partir del viernes por cierto, del viernes 19 de julio Entonces miren, dice que también es un, no estoy seguro si es un update que va a haber, bueno si, update del julio 19, o sea del mismo viernes a las 12 de la noche O sea que cuando amanezcamos el viernes ya vamos a tener este update Fíjense, entonces el nuevo contenido que vamos a tener es un calentamiento para los Juegos Olímpicos de los Honguitos Nice, dice que salta sobre obstáculos, batalla monstruos y compite por la medalla de oro olímpica de los Honguitos Este evento va a ser del 19, desde el viernes hasta el 25 de julio Eh, ¿de qué trata esto? Bueno, y bueno ese es el primer evento, después va a haber otro Que es el, los Juegos Olímpicos como tal ya directo Entonces, que se llama los Olimpiadas de Honguitos Dice, muestra tu talento y brilla en las etapas de deporte Los Honguitos pueden participar en actividades tales como Eh, shooting de, de platillos voladores O de ovnis Este, carreras de alta velocidad, interesante Y, eh, bueno, mostrando tus talentos Puedes obtener, eh, artefactos temáticos, monturas, disfraces y un gran número de bot, de items, de bonos Todavía no tengo imágenes ni, ni características de las monturas No sé si van a ser monturas o artefactos o disfraces nuevos O es algo, o van a poner los que, aunque dice Theme, artifacts, mounts y costumes Quiere decir que son monturas, artefactos y disfraces que tienen que ver con el tema de los Juegos Olímpicos Pero bueno, apenas tengamos más información Por supuesto les iré diciendo Después, eso, ese evento va a ser del 26 de Julio, el 1 de Agosto Y la condición de desbloqueo es que el servidor haya sido creado Eh, antes del 31 de Julio ¿Ok? Así que va a funcionar para todos los servers Este, hasta el 30, o sea, que se hayan creado el 31 de Julio Adelante Después se viene una parte interesante Que, vamos a ver si aquí hay suficiente detalle Y es que, por primera vez en el juego Vamos a tener un torneo Que vamos a poder Unirnos Y luchar Contra oponentes de cualquier Que puedan estar en cualquier servidor O sea, este si es el verdadero cross server No importa si está en Asia En, bueno, Asia no, perdón Del global, ¿verdad? No importa si está en Europa o en América Eh, el que en inglés, en español Como te dé la gana Vas a poder elegir Pero bueno, vamos a leer el detalle Pero más o menos así es la historia Dice, mira El, se llama el torneo de los honguitos Entonces, el gameplay de los torneos de los honguitos Está aquí Dice Eh, emparejate con jugadores De otros servers Sin restricciones No dice cuántos jugadores Se pueden emparejar No sé si es que puedes elegir a uno más Y se van en pareja O son más, no lo sé Y dice Y compite en batallas cross server Invita a tus A tus partners Dice partners En plural Así que a lo mejor se pueden juntar más de uno Para pelear juntos Y competir por A honores regionales Y en adición Hay Un juego popular de adivinar Y tal Que pueden Vencer a los demás jugadores Gana Monedas de predicción Y cámbialas por generosas recompensas Bueno, tiene varias cosillas por ahí Este evento Tiene varias fases La fase de registro comienza el 22 de julio Tiene que ser Eh, personaje nivel 120 Y tengo que ponerme Bueno, hablando de eso Vamos de una vez Y una vez Vamos a llegar a 120 Aquí en esta cuenta En la otra no hay problema Porque ya soy 132 Creo Pero vamos a llegar aquí a 120 Entonces, ajá La cuenta tiene que ser Nivel 120 El periodo de registro Dura dos días Durante los cuales Los honguitos pueden escoger Eh, emparejarse con otros Eh, hongos Que van a participar en el En el torneo Para que lo hagan juntos Después viene como La fase de ranqueo O sea, los match de ranqueo Dice, los match de ranqueo Duran por cuatro días Los honguitos pueden Pelear otros teams Para obtener puntos Si va a ser como un PVP grupal Algo así El número de puntos Depende del Del equipo Y la velocidad O sea, el que gane Y la velocidad Con la que ganes Si los honguitos Participan en el En el En el match rank Solo O sea, si Si va a estar uno solo Y no se va a juntar con nadie Tiene 10 chances Por día de pelear Y van a Van a poder enfrentar Uno o dos situaciones Dice ahí Si hay Dos jugadores participando Cada uno tendrá Cinco chances por día Pareciera que son Dos máximos Por lo que estoy viendo aquí ¿No? Durante la etapa De ranqueo La configuración De la batalla Puede ser ajustada En cualquier momento O sea, puedes cambiarte Tu setup Por lo que estoy viendo Después viene Un periodo De preparación El periodo De preparación Dura un día Durante el cual El plan de batalla De las Subsecuentes ciclos Puede ser ajustado Después de confirmación ¿No entendí? Esa parte Durante el periodo De preparación Los puntos de ranking De la primera ronda Y de la ronda De match Serán Los vas a poder ver Y los Top 128 jugadores Van a entrar Al Match de ciclo Se llama El round De match de ciclo Es como un round robin Que va a durar Dos días Con tres Como que tres Ah ok Van a ser como Tres Tres Peleas Y se van a tomar Las dos mejores Es como ese formato ¿No? Tres matches Y se usa el mejor De los dos Los dos mejores Después El lunes 128 jugadores Van a competir Para Que queden 32 O sea se van a eliminar Para después Que queden 32 El martes El periodo de ajuste Cuando los jugadores Pueden ajustar Sus equipos Y setear Sus posiciones Está interesante eso Con la configuración De batalla Será bloqueada 30 minutos Antes de los matches El miércoles Con 32 jugadores Que estarán compitiendo Para después Pasar a los Ocho finales Y dice En el caso De Bueno Si hay empate Hay unos criterios Ahí que no No está muy claro Como es el tema De criterios Después Vienen los Matches de eliminación Dice Los matches de eliminación Duran por tres días Con Las cuartas de final El viernes Semifinales El sábado Y las finales El domingo Y la configuración De batalla Será bloqueada Por 30 minutos Antes de la Pelea Después viene Un periodo De showcase El periodo De showcase Dura 7 días Los jugadores Pueden recibir Recompensas Si ellos Votaron por el campeón Con los Y con los Recompensas De ranking Serán Digamos Ajustadas Después que termine El periodo De showcase Y hay un Como un sistema Como dice Como un sistema De apuestas Pero me imagino Que es que uno Puede Digamos Elegir Quien va a ganar De los matches Y en base a eso Va a tener recompensa Dice Durante el periodo De round robin Y los matches De eliminación Los jugadores Pueden recibir Monedas De apuestas Gratis De la tienda O comprarlas Para apostar En los matches Ah ok Hay algunas Gratis Y otras Vas a tener Que comprarlas En la tienda Si pierdes Cierta proporción De las monedas Serán retornadas Después del evento Cuando el evento Entra en el periodo De showcase Todas las monedas De apuestas Serán convertidas En puntos De apuestas Y pueden ser usadas Para ser cambiadas En una tienda Que va a haber Interesante Oye está Miren Esto está genial Porque Es como Y ojalá O sea Me gusta que hayan Hecho esto A pesar de que Es algo limitado ¿Verdad? Pero esto quiere decir Que pueden hacer algo Cross server Worldwide ¿No? Sabe Que puedan Puedan pelearse Personas que estén En Pelearse O pelear juntas ¿No? Personas que estén En cualquier server De cualquier parte del mundo Eso está genial O sea Quiere decir que Si lo pueden hacer Ojalá hagan algo De esto Permanente ¿Sabe? O sea Como un torneo Que se repita Constantemente Eso está genial Esto Vamos a ver Cómo lo implementan Y cómo va a ser La cosa Pero tiene muy buena pinta Después Bueno Está en optimización De contenido Dice por ejemplo En la parte De las mascotas voladoras Dice En la página De manejar el partner El El valor de crecimiento De la mascota Ahora será La vamos a poder ver Ok Return event Ah ok El evento este De regresar La condición La condición del El evento Regresar Journey En framework Se llama Ha cambiado De ser De estar offline 8 días consecutivos A 192 horas Ok Están diciendo que están haciendo Un game balance Vamos a ver Para mantener el balance Del juego Y mejorar La experiencia De gameplay Por los Autoridad Aunque le están Cambiando Al jefe De la avisa Al portal Que es el primerito Que nos encontramos Este de aquí Este de la avisa Al portal Dice que le están Cambiando Le están incrementando El valor De ignorar evasión Que para que no Lo podamos Para que no No puede evadir O sea Para que pueda evadir Más nuestros golpes Será Ignore evasión Si O para que nos Pueda pegar más Y no lo podamos Evadir nosotros Creo que así es la cosa Y están arreglando Algunos bugs Dice están Mejorando un Problema que había En el En el frame De ranking Que se veía Normal Y están fijando También un Nicho que había Cuando Equipabas Compañeros Y habilidades Que no se Sincronizaba El nivel De upgrade En la temporada Del barquito Básicamente eso Así A destacar La verdad Lo que más me emociona De todo esto Bueno habría que ver Cómo va a ser la montura Y el artefacto De De la De la parte De los juegos olímpicos Pero la verdad La que me interesa Es el El torneo este De los honguitos Que está genial Eso de que se pase Cross server De verdad Está brutal Entonces bueno Básicamente eso es Lo que les tenía Por este video Vamos a esperar A ver si 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 tenemos Más información Antes de que salga Todo esto Para darles Más detalles Un poquito Más detalles Sobre el torneo Este de los honguitos Y ver Que Cómo es el tema De las monturas El disfraz Y el artefacto A ver si Son cosas Que valen la pena Así que bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Por favor Denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau Chau ¡Suscríbete!